La iniciativa surgió porque si no, todos los años en el Consejo adherimos al Día Internacional de la Mujer, apoyamos leyes, programas, pero siempre quedan ahí, como que pasó el 8 de marzo y ya se acabó. Me parece que como dirigentes políticos, constitucionales, tenemos que ser responsables y comprometernos. Entonces decidimos ya el año pasado, cuando votamos, que en el mes de las mujeres, personalmente durante el 18 del año, se realicen actividades realmente para lograr el empoderamiento de las mujeres. Bueno, entonces, con el apoyo del presidente del Consejo y Mili, mi secretaria, cada presidente del apoyo de mi consejal que está acá al lado, Marenda, decidimos hacer durante el mes de marzo diferentes charlas. ¿Con qué? Con mujeres que representan diferentes ámbitos, desde la empresarial, desde la salud, desde las cooperativas, desde la educación y tratar de que eso sea unida y vuelta en esas charlas y nosotros seguir acompañando en el Consejo como proyectos, programas y lograr realmente lo que queremos todas las mujeres, la igualdad de género.